El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción evaluará a los candidatos al cargo de director del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. No obstante, esta evaluación no será vinculante para evitar que haya impugnaciones por parte de los aspirantes, informó el diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez González. No, porque no es vinculante, sería únicamente como una figura que vota el Congreso. Es una figura que constitucionalmente ahí está. Entonces, claro que la podemos utilizar sobre todo cuando se trata de todo el esquema que tiene que ver con todo el sistema estatal anticorrupción. Entonces, elija puede ayudar mucho en eso. ¿La participación de ese comité sería determinante para elegir un perfil ya más adecuado a ese instituto? No lo sé, porque a lo mejor alguna recomendación de ellos para mí puede ser importante, pero para otro diputado no. Entonces, como te digo, no es vinculante, pero sí es un insumo. Aún así, admitió que no se puede evitar que se judicialicen los nombramientos del Congreso local. Siempre vamos a tener el riesgo de que alguien no esté de acuerdo, pero de que vamos a hacer las cosas de la manera más transparente y sobre todo con las mismas oportunidades para todos, para que no tengamos ningún problema en el nombramiento. ¿Cuál es la fecha fatal para tener este nombramiento? Mira, nosotros queremos sacar ya toda la próxima semana, es el 15 de diciembre, el día que vence el nombramiento. La convocatoria podría estar lista en el seno de la Comisión de Seguridad y Justicia la próxima semana. Para Señal Informativa, Julio Ríos.